Oe, 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 santos, santos Oe, 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 santos, santos Un equipo humilde, un equipo ganador Un equipo que quiere, que quiere ser campeón Un equipo humilde, un equipo ganador Un equipo que quiere, que quiere ser campeón Este equipo ya es grande, no le teme al rival De visito local, ganará convenciendo Con su noble afición y su junta directiva Este equipo si juega, porque quiere ser campeón Un equipo humilde, un equipo ganador Un equipo que quiere, que quiere ser campeón Un equipo humilde, un equipo ganador Un equipo que quiere, que quiere ser campeón Oe, 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 santos, santos Oe, 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 santos, santos Un equipo humilde, un equipo ganador Un equipo que quiere, que quiere ser campeón De principio a fin, juegan por la victoria Donde quiera que jueguen, el santos ganará Practicando buen fútbol, como siempre lo hacen Demostrando en la cancha, que el santos es mejor Un equipo humilde, un equipo ganador Un equipo que quiere, que quiere ser campeón Oe, 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 santos, santos Oe, 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 santos, santitos Oe, 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 santos, santos